Ah, oh que fue Me cogió el primer avión y le tiré pa' Argentina Solo iba a verme con sol, pero conocí a Janika No me gusta que tú tengas el flow de entonces Sigue haciendo como que no me conoces Sueñas con una mansión, yo con comerte la vida Sigo con esa misión, pero distinta avenida Todos esos que eran ya no quedan aire Estoy echando malo humo en bueno aire Y ahora me trata de don, yo ya sudé la camisa Tú me costaste un riñón y te llevaste la visa Ya no me llega ese olor, ya no me llega esa brisa Solo quería una canción y me junté con el visa No me gusta que tú tengas el flow de entonces Sigo estando igual de flaco que a los doce De todos esos que eran ya no quedan aire Sigue haciendo como que no me conoces Me daba la sensación de que no me necesitas Ya te buscaste un cabrón, que como yo no te chin, chin Estamos a pie del cañón, estamos en Ramos Mejía Estamos fumando alegría, estamos pintando menina Para llamar tu atención, quise venirme pa' arriba Para calmar la tensión, irme con mucho tequila Dentro de tu habitación Palermo se me hizo chiquita Ni se tome sube la vista Y lo que él me lo da me lo quita No me gusta que tú tengas el flow de entonces Sigo estando igual de flaco que a los doce De todos esos que eran ya no quedan aire Sigue haciendo como que no me conoces No me gusta que tú tengas el flow de entonces Sigo estando igual de flaco que a los doce De todos esos que eran ya no quedan aire Sigue haciendo como que no me conoces